¿Cómo se va a trabajar en estos días? Vamos a aprovechar al máximo el tiempo porque es corto, se van a ir incorporando poco a poco los muchachos, entonces vamos a trabajar táctico desde el primer día, lógicamente con una parte física siempre, pero vamos a aprovechar al máximo la parte táctica, los movimientos ofensivos, salidas, cómo defendemos la presión, el tema de bloque, sacarle provecho con los sparring que también estamos llamando de la 21 que nos ayudarán a completar los ejercicios con los muchachos de la mayor. Luis, ¿con cuántos jugadores inician y cómo se van a ir integrando ya a los trabajos? Hoy estamos iniciando con cuatro muchachos, pero a partir de mañana ya se incorporan dos más y el jueves otros dos más y así vamos a ir incorporando poco a poco gente y los trabajos como te dije son aprovechar el tema ya táctico, recordar, refrescar las ideas, los conceptos que ya ellos han trabajado con nosotros, pero que siempre será importante afinarlos, recordarlos, refrescar todo la cabeza y ir metiendo a los muchachos de lleno en la cabeza lo que queremos nosotros en el Mundial. Luis, ¿qué tanta ventaja da ya conocer el equipo, conocer cómo trabaja cada jugador de los jugadores? Por supuesto que es una gran ventaja porque el hecho de que se gana tiempo, te podría decir que en la selección hay poco tiempo y el hecho de que ya los jugadores conozcan mucho de lo que se ha trabajado, de la idea de Oscar, qué es lo que él quiere tanto en ofensiva como en defensiva, eso gana tiempo. Entonces es refrescar, es volver a activar, volver a recordar todo y que todos esos aspectos tácticos los vayamos afinando más que meterlos por primera vez. Entonces esa es la diferencia, que ya has trabajado con ellos, ellos te conocen y nosotros los conocemos, entonces es como más rápido el proceso de afinamiento. ¿Esa es quizá la gran fortaleza Luis, que se va a trabajar en reforzar lo que ya los jugadores conocen y no empezar quizá desde cero a que aprendan, por así decirlo, el tema táctico? Por supuesto, yo pienso que eso también es algo normal, lo hacen todas las selecciones del mundo, ya hay un grupo que ha trabajado con todos los, si usted ve la selección de Brasil, el grupo es el que ha trabajado con Titeo o la de México o cualquier selección del mundo, habrá una gran base que ya ha venido trabajando porque es así, el hecho de la selección de tiempo, de ganar tiempo es muy importante porque el tiempo es muy reducido, tienes que hacer 4 o 5 entrenamientos y competir, entonces cuando ya te conocen y vos lo conoces, yo creo que esa parte se acelera y lo que puedes hacer es afinar detalles y mejorarlos. Sí, por dicha de ellos aceptaron la petición de la federación y la verdad que para mí mejor porque ya empiezo desde el inicio aquí y es lo que quería yo también para prepararme bien y tratar de aprovechar todos los entrenamientos. Oscar, con su experiencia en el proceso anterior, ¿cómo hay que trabajar este tipo de tiempo que habita muy cerca al mundial que hay que hacer y cómo adecuarse también porque cada uno lucha por el puesto? Sí, sí, yo creo que bueno, cada uno ya individualmente tiene que saber de que esta preparación nos va a dar mucho y yo creo que como le dije antes hay que tratar de aprovechar todo porque el llegar bien nos va a ayudar bastante en el mundial. Tener un grupo tan consolidado, de repente uno dice bueno ya se saben los titulares, pero teniendo un grupo tan competitivo y tan consolidado como digo, más bien aumenta la competencia porque son los mismos y saben que pueden rendir más. Yo creo que bueno, que no, bueno yo no creo que ya tengan claro los titulares, yo creo que él se va a basar en los entrenamientos que vamos a tener durante todo este mes y bueno yo creo que cada uno venimos aquí para pelear, para jugar y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, prepararnos bien y ponerse la difícil a él para cuando tome la decisión. Gracias. 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 Gracias.